Ahora vamos a montar claras. ¿Qué es lo importante para montar claras? Importante que el vaso esté muy limpio, sobre todo de grasa, porque si no las claras no montan. Y la mariposa es esta pieza de la máquina que nos va a ayudar a meter aire en las claras. Entonces simplemente ponemos la mariposa, las claras y el azúcar. Sí, porque vamos a hacer un merengue suizo que es con temperatura, aprovechando que esta máquina lo puede hacer. Pero podemos hacer merengues normales sin temperatura, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Pero eso es fácil. No debemos olvidar una cosa. O sea, cuando tenemos puesta la mariposa, el cubilete va al revés, porque si no rebasaría, no engancharía bien. Hay que ponerlo invertido. Y luego no podemos programar a una velocidad superior a qué? Al tres y medio. A la mariposa no se puede rebasar. A cuatro, ¿no? Entonces le vamos a poner un minuto por clara. O sea, como son tres claras, tres minutos. Y velocidad, tres y medio. Tres y medio. Como hemos dicho que le poníamos temperatura, yo le voy a poner 50 grados. 50 grados. Que es un merengue suizo. Suizo. Que es especial. El francés es sin temperatura. Montar las claras, tres minutos también, sin temperatura. ¿Y el español? Y se le pone el azúcar después, glas. ¿Y el español? El español, como tú quieras. Pues si tienes un bolsito... Sí. Para... Pues francamente sí. Realmente es... ¡Uy, precioso! ¡Qué brillo! ¡Qué preciosidad! ¿Eh? Este, como ya está medio cocinado, pues lo puedes añadir a postres para cubrir, para hacer... ¡Mmm! Mira qué textura de merengue. Claro. Me gusta más que el francés. Pero es que el francés es el de hornear para hacer los pastelitos. Que va directo. Bueno, bueno. Estupendo. Y no se desmonta tan fácil, ¿no? No. Que va, esto ya no se desmonta. Os vamos a hacer ahora también nata montada, porque se puede hacer fenomenal, ¿no? Sí. Voy a lavar un momento la mariposa. Si tienes el otro vaso que he traído... Sí, tengo otro vaso aquí. Y... Y la nata es muy importante. Para montar nata, lo que es muy importante es que tenga un contenido en materia grasa superior al 35%. Y otra cosa que no debemos olvidar, que tiene que estar muy fría. Por eso la tenemos en el frigorífico. ¿Cuánta nata vamos a montar? ¿Medio litro? Medio litro vamos a montar. ¿Cuánto azúcar ponemos para medio litro de nata? Pues mira, yo lo calculo como si fuese la taza de café. Si yo... Para mí, para mi gusto. Si yo le pongo por un cuarto una cucharada, pues medio litro le pongo dos. Ajá. Muy bien. Pues tiene su lógica. De todas maneras, con la nata montada hay que tener cuidado. Si nos pasamos de tiempo, pero bueno, lo vamos a programar ahora y lo vamos a ver, se nos puede hacer mantequilla sin querer. Pero a lo mejor queremos hacer mantequilla. Entonces, en ese caso, sí que lo que tenemos que hacer es aumentar el tiempo. Claro. Para el suero de la grasa. Hay que adicionar un poquitín de ahí. Nata muy fría. Vaso frío. Vaso frío. Si hemos cocinado... ¿Azúcar? No, de momento no. Si hemos cocinado, pues le trituramos hielo para que esté muy frío. ¿Sal? No, la nata no le pongo. Y aquí simplemente ponemos tres y medio y tenemos que mirar. Depende de la calidad de la nata. Lo tenemos que ver cuando cuaja. Y no hay otra manera de hacerla, porque si no, se nos puede pasar o no llegar. Eso sí, podemos parar, abrir, mirar si nos gusta. Y continuar. Y si no, continuamos. Y si de un día, por lo que sea, nos hemos equivocado y tenemos muchísima nata líquida que se va a pasar de fecha, que va a caducar, podemos hacer mantequilla. Y podemos hacer mantequilla aromatizada, ¿verdad? Claro. Podemos mezclar con hierbas, o con anchoa, o con alcaparras, o con qué más. Con pimientos. Con pimientos, entonces te da una mantequilla rojiza, ¿no? Ves yo ahora que está casi terminando. Es amiga mía, ahí la conozco. La conoces. Le pongo... Pero mirad, ¿veis? Llevamos 50 segundos. Poco más o menos. Dependerá de lo frío que esté el vaso y lo frío que esté la nata. El azúcar. Luego, si queremos, al final le podemos añadir un poco más. O sea que para medio litro de nata le hemos puesto dos cucharadas de azúcar glass. Por la lógica de Cristina, que si a una taza le pone una cucharada... Pero es que yo le pongo mucha, ¿eh? Vamos a ver si nos gusta. Llevamos un minuto y 17 segundos. Ahí te voy a poner un bol. Yo creo que está un poco líquida, ¿eh? Un poco líquida, ¿no? Pues mirad un poquito más. Estábamos en la 3 y medio. Tenemos un truco también para que quede bien firme. Y es ponerle una cucharadita de queso cremoso. No, ese agrio, ten en cuenta que por Alemania o Suiza usan la nata agria. Y ese toque, no creas que queda mal. Pero si no nos hace falta, también la podemos hacer dulce, dulce. Y que quede muy tiesa, muy bien montada. Sí, claro que la podemos montar. Mira, la vamos a tener ahora. Ahora hemos puesto 28 segundos más. Vamos, le hemos dejado correr 28 segundos más. Mira cómo está sólida. Estupenda. Aquí tenemos una cucharadita. Tengo aquí, sí. No, no, sí, lo hemos dejado antes. Da lo mismo. Bueno, la sacamos un poquito con una cuchara para que veas la textura. Es muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Aquí tenéis. Muy buena, muy buena, muy buena. ¿Cómo queda sólida? Súper sólida. Pues espero que os guste y que os animéis a montar nata y a hacer merengue. Ahora volvemos con otra cosa que os va a encantar. Vamos a hacer ahora una espuma rápida de frutas del bosque. En este caso son frambuesas congeladas. Es decir, muy práctico porque podemos tenerlas ya previstas en el congelador con 100 gramos de azúcar glass y un poquito de limón. Y Cristina las va a triturar durante nada más que 30 segundos en velocidad progresiva que ya sabéis que va del 5, 7, 9, 10. Ahora tendremos que rebañar un poquito las paredes del vaso. Ya está. Ahora bajamos un poquito las paredes del vaso, lo que se haya quedado pegado. Maravilloso. Espectacular. Es visto y no visto y tenemos un postre fenomenal. Ahora ponemos la mariposa. Aquí vamos a añadir clara de huevo y con ello va a aumentar el volumen y va a quedar muy, muy, muy suave. Las claras de huevo. Y con la mariposa, ya comentábamos antes que no podemos poner una velocidad más rápida de 3,5. Nos va a llevar unos 3 minutos, de manera que ahora mismo os vemos cuando ya estén montadas. Estas frutas del bosque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!